Siempre trabaja para eso, para la oportunidad y gracias a Dios pude ayudar al equipo con una asistencia para lograr la victoria. Todos estamos acá para sumar y trabajando, operando la oportunidad que el profe nos dé y para aprovecharla al máximo. Sí, el profe lo que me manifestó fue que entró a hacer mi juego, de encarar y tratar de habilitar a los delanteros. Y bueno, gracias a Dios pude hacer la asistencia y ganamos el partido, que fue lo que importa. Sí, los partidos cuando son así, que el equipo viene y se tiran atrás, son más complicados, más para los delanteros. Porque tenemos que tratar de conseguir los espacios. Pero bueno, le dimos la movilidad que teníamos que tener y tuvimos la paciencia para lograr lo que era el gol y gracias a Dios lo conseguimos. Bueno, el equipo, ese equipo, Guayaquil City estaba muy bien parado, hicieron un muy buen planteamiento, un muy buen partido durante los 90 minutos. Pero nosotros nunca bajamos los brazos, no dejamos de insistir y bueno, conseguimos lo que fuimos a buscar, que fue el partido. Hay muy buenos jugadores y uno viene a sumar, lo sea lo minuto que sea y bueno, eso se gana con trabajo y bien, lo venimos haciendo muy bien. Yo lo que pienso es que mientras uno trabaje muy bien, las cosas van a salir y bueno, seguir trabajando hasta que el profe me dé la oportunidad. Técnico es diferente, cada técnico te pide cosas diferentes. El profe tiene un estilo de juego y es una cosa de que cada jugador tiene que adaptarse, como todo jugador, cuando va a un equipo nuevo tiene que adaptarse al estilo de juego del profesor. Y bueno, lo hemos venido trabajando muy bien y el profe me ha tenido paciencia porque me ha costado un poco y gracias a Dios nos vamos acoplando al estilo de lo que él pide. Sí, el equipo ha venido jugando muy bien, más allá de la eliminación de copa, apartando de eso, nosotros hemos venido evolucionando muy bien. Hemos venido encontrando la forma de juego y como se han dado cuenta, los resultados se han notado. Como te dije, cada técnico tiene su estilo de juego, cada técnico te pide cosas diferentes y el profe, en eso lo estamos trabajando, lo que él quiere y hay que seguir trabajando para poder hacer las oportunidades, para poder jugar. Muy bien, acá hay muy buenos jugadores, todos, todos los jugadores, el arquero hasta los delanteros, muy buenos jugadores, todos aprendemos de todo, ¿verdad? Y eso es una muy linda experiencia, me he sentido muy bien desde que llegué acá al club, me han acogido muy bien y bueno, eso me ayuda para poder mostrar mi fútbol. Siguiente pregunta. No, ni sabía eso, pero bueno, hemos tenido una muy buena racha, lo venimos haciendo muy bien, hemos venido encontrando el equipo, nos costó al principio, despienso que después de la eliminación de copa nos dolió eso, y de ahí para acá hemos venido encontrando la forma y gracias a Dios nos están dando los resultados, esperemos seguir así hasta que termine el campeonato. Muchas gracias. Te da confianza, ese tipo de cosas, lo que es asistencia y goles, te da confianza y todos estamos acá para aportar y yo he venido acá para ayudar al equipo, como estamos todos y gracias a Dios pude dar la asistencia para el partido y ojalá y se vengan muchas más, lo que sea goles, que es lo que está faltándome y puedo abrir yo mismo mis propias oportunidades. Perfecto, ahora...